Seminario web, el cual se llevará a cabo este jueves 21 de mayo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, con temas de suma importancia. ¿Y por qué se llevará a cabo este seminario web? Bueno, les contaré un poco para ponerlos en contexto. Hace un tiempo se están llevando a cabo reuniones con las Asociaciones de Personas Sordas de Colombia vinculadas a FENASCOL por medio de videollamadas. A estas reuniones se han sumado un total de 32 asociaciones. Veamos. La primera reunión fue en abril con los presidentes de las 32 asociaciones, en la cual cada asociación dio información sobre la comunidad sorda de su respectiva región. Se hablaron de los siguientes temas. ¿La comunidad sorda ha sido beneficiaria de los auxilios alimentarios? ¿La comunidad sorda cuenta con el servicio de interpretación en el contexto educativo de manera virtual? ¿De ser así, cuenta con las herramientas tecnológicas para poderse beneficiar de este servicio? ¿Cuáles son las barreras educativas y laborales con las cuales se encuentran? ¿La comunidad sorda para el contexto médico cuenta con el servicio de interpretación? Todo esto con el fin de recopilar información y entregar la presidencia para mirar qué soluciones se llevan a cabo. En total, fueron cuatro reuniones sobre los temas mencionados evaluando posibles soluciones. Con toda esta información, FENASCOL convocó a una reunión de manera virtual a Jairo Klopatovsky, quien es el alto consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad. Fue allí cuando resaltamos la importancia de realizar un seminario web en el cual las personas sordas puedan participar por medio de preguntas y estén enterados de los procesos que se llevarán a cabo en adelante. Por esto, FENASCOL los invita a este importante seminario, al cual pueden inscribirse. Este seminario tiene un grupo limitado de 40 personas por medio de la plataforma Zoom. También será retransmitido por Facebook Live. Allí pueden postear comentarios y preguntas de manera escrita o por medio de videos. Esperamos que puedan participar este próximo jueves dejando ver todas sus inquietudes con el fin de que esta información llegue a presidencia, trayendo soluciones efectivas de accesibilidad para la comunidad sorda. También se podrá hablar sobre la licencia de conducir para las personas sordas. ¿Cómo va este proceso y por qué ha tardado tanto tiempo? Recuerda, nuestro compromiso es este jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Los esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias.